Hoy estáis aquí muchas mujeres que tenéis responsabilidades públicas en ayuntamientos de la región con motivo de la celebración de este acto que tiene por objeto haceros entrega de los 51 convenios que hemos suscrito entre la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos y las mancomunidades para hacer políticas de apoyo en materia de mujer y en la lucha contra la violencia de género. Estos convenios se materializan para reconocer el esfuerzo que tanto el Gobierno de la Comunidad como el Gobierno de los ayuntamientos estamos haciendo para combatir y paliar los efectos de lo que constituye sin duda una de las peores lacras que tiene en estos momentos la sociedad y que todavía no hemos conseguido superar. La falta de igualdad de oportunidades y la violencia contra las mujeres son sin duda alguna dos expresiones del mismo problema, la creencia por parte de algunos hombres de poder ejercer un predominio sobre la mujer. Acabar con la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades tiene que ser un objetivo de todos. Desde la Comunidad de Madrid renovamos cada año nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con la eliminación de la violencia de género y lo hacemos a través de estos acuerdos con las corporaciones municipales para llevar adelante políticas que nos permitan hacer frente a esta lac. Vamos a destinar 7 millones de euros este año en estos convenios a combatir estas actitudes. Gracias a estos convenios establecemos programas de asistencia integral a esas víctimas de la violencia de género y a través de ellos hemos puesto en marcha 52 puntos de la red municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.